Bueno, me presento, me llamo Carlina Herrera y le voy a presentar un poquito a WIT Perú. Bueno, como ya conocen, somos una organización que ya tiene más de ocho años creada. Este año cumplimos nueve, creo. Y es una organización sin fines de lucro, que buscamos compartir conocimiento de forma voluntaria, con el objetivo de fomentar y hacer crecer a la cantidad de mujeres en tecnología. Generalmente siempre hacemos nuestros eventos, antes eran de forma presencial, ahora son todos virtuales, hacemos WIT Meetup, que es como esta, somos talleres, y al próximo le vamos a sacar el Speed Mentoring. Entonces, esto es una de las fotos de nuestros eventos usuales. Y es que van a postear fotos de las charlas de las ponentes que tenemos hoy día. No se olviden que siempre en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, nos encuentran como WIT Perú, ¿no? Nos ayuda que compartas, eso nos ayuda a llegar a más personas. Y no, intentó varias veces y no, como que no agarra, no votaba. Ahí está, ya lo mutié, lo mutié, no se preocupen. A ver, este es el que tengo, sí. Ah, lo hemos reducido para que sea más simple. ¿Cómo se llama? Si es que estás interesada en unirte al voluntariado, ahí está el link, que es bit.ly slash voluntariado with 2020. Igual, al final voy a compartir los links. Estos son los, si es que quieres postularte para ser una ponente, así como Annie lo está haciendo y Keyla, tienes que registrarte en este link. Y nosotros te hablamos y te contactamos más adelante. Y ahora les voy a poner el video que siempre ponemos. Ahorita los pongo antes de presentarles las ponentes. Un momento. Un momento. Acá. Un momento acá. 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 Ah, ahora que no se comparte el audio, ¿no? ¿Me confirma si se comparte el audio? Sí, se escucha. Ok. Sí. a la cena y 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 ok esa es la presentación de hoy hoy día y hoy día vamos a tener dos charlas la primera es con Ani Rojas eh la charla se llama perfectamente valiente eh Ani es ingeniera de sistemas en una multinacional hola Hilari ¿cómo estás? mucho gusto yo soy pura yo soy pura YouTube se reproduce ¿dónde sale mi sonido? bueno tendremos a Ani Rojas ella es una ingeniera de sistemas de una multinacional eh una ingeniera de sistemas con un MBA multinacional que es SADE y el liderazgo de innovación que la hizo en MIT cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes industrias y proyectos tecnológicos en Sudamérica actualmente se encuentra en SAP ya lleva como más de 14 años y hoy en día es líder del centro de innovación de excelencia excelente eh el centro de excelencia e innovación para la región sur Ani ahí te doy el pase para que entres a ver dejo de compartir perfecto muchas gracias voy a compartir mi mi pantalla ajú me confirman por favor cuando la vean eso no es eso es otra cosa que estoy haciendo esto sí es aquí es en paralelo aquí es en paralelo bueno bueno este muy buenas noches quiero comenzar contándoles una historia eh cuando era niña mi papá me preguntó que quería ser y yo le dije que quería ser piloto de avión pasaron unos años y me preguntó que quería ser ya como a los 10 y le dije que quería ser actriz sin embargo cuando fueron fui creciendo me enamoré de las matemáticas la verdad que los ejercicios de Valdor y la trigonometría y el cálculo para mí eran un desafío y un reto que yo amaba me encantaba poder descifrar estas fórmulas y poder resolver los problemas que me presentaban así que finalmente terminé estudiando ingeniería de sistemas y cuando empecé a programar se me abrió un mundo nuevo de poder descubrir cómo transformar eh código en cosas tangibles en que sucedieran cosas y y pudiera ayudar a otros eh después comencé a viajar por Sudamérica con proyectos de de desarrollo tecnológico de desarrollo de software y lo que aprendí en cada uno de estos lugares estuve dice Perú Argentina Argentina Uruguay Uruguay Argentina Perú hice el camino de ida y de regreso y lo que más aprendí fue descubrir cómo las personas son absolutamente diferentes en la región donde son por qué son diferentes por qué aceptarlas y por qué aprender tanto de ellas realmente fue súper interesante y súper enriquecedor para mí como persona y profesionalmente después comencé a trabajar en SAP ya llevo 14 años hasta que empecé con una inquietud muy grande por el desarrollo del talento humano y por hacer el mentoring de otras personas de los jóvenes talentos que habían dentro de mi organización y como parte de eso entendí que eh ser parte de de una comunidad y de poder ayudar al desarrollo de mujeres particularmente dentro del mundo de tecnología se me hizo algo muy importante en mi vida por eso hoy me postulé para presentar esta charla espero que les gusten mis reflexiones y la idea es que al final podamos compartir y opinar al respecto muy bien perfectamente valiente hace alrededor de tres años me invitaron a dar una charla en el para justamente para el para el WIC en la Universidad Pacífico y cuando yo hablaba del tema yo preguntaba bueno pero qué es lo que están buscando le preguntaba al decano con esta charla y me dice mira lo que yo estoy buscando es que las chicas terminen su carrera y vivan de su carrera las chicas que están en el área de tecnología en las ingenierías en las que ellas están en ese momento que se mantengan que terminen su carrera y persistan entonces yo me puse a pensar cómo podía yo desde mi percepción eh ayudarlas o poder darles un mensaje empoderador justamente para esto y resulta que lo primero que me saltó fue las clásicas de esas mujeres que han hecho historia estas mujeres que han sido invisibilizadas por toda la los últimos doscientos años aproximadamente y que han hecho tanto aporte a la humanidad en todas las áreas tecnología ciencia humanidades de todo tipo y obviamente podemos hablar horas sobre esos modelos modelos como María Curie que ya la conocemos todas donde lo que más estaba me encantaba lo que más me gusta de ella es su lema que el asunto no es que hay que tener miedo sino que hay que entender las cosas que es la exploración y la investigación las que nos permite desarrollarnos u otras mujeres como Rosa Parks que no se quedaron calladas y levantaron su mano para defender en lo que creía y buscar un mundo más justo en este caso para las para los las personas de color o como Lady Gaga mucho más moderna mucho más contemporánea y más cercana a nosotros donde ella simplemente fue ella misma al mejor estilo Madonna donde fue contra todas las convenciones sociales y todo lo que se supone y se espera de una mujer y finalmente Malala Malala que además ha luchado y abogado por la por la el desarrollo y la educación de las niñas como un derecho inalienable que no lo podemos olvidar así que aún así poniendo en riesgo su propia vida bueno ustedes saben que le esperaron que se la matan realmente no simplemente por su lucha y su defensa de la educación y así como estas y muchas mujeres y esto es un algo que ya todos sabemos nos faltan muchas más mujeres y modelos y es lo que hablamos cuando tenemos a nuestras hijas a nuestras sobrinas o a nuestras hermanitas y que lo que buscamos es que tengan modelos modelos de mujeres que sean empoderadoras pero no solamente las mujeres sino que los hombres las acompañan y las alienten y les den ese soporte porque esto se construye entre ambos no es una lucha de uno solo sin embargo yo decía ok poder crear estos modelos está muy bien y cuando yo dé la charla esto va a poder ser muy inspirador pero yo me puse a pensar bueno pero que que lo que pasa con estos otros modelos los modelos que son que lo que pasa con ellas qué es lo que hace que sean tan especiales qué es lo que tienen en común bueno lo que yo en mi propio análisis descubrí leyendo la vida de estas mujeres es que ellas salen de la zona de confort como esta comunidad y me encanta que además es una comunidad que es abierta si bien habla de WITS también es abierta para que hombres y mujeres podamos compartir en el mismo espacio y aprender juntos pero ya esto que hacemos es salir de nuestra zona de confort muchas veces no lo entendemos y nos parece que que no es tan importante pero salir de la zona de confort es lo más importante después la persistencia ya me escucharon hablar de estas cuatro mujeres y muchas más y todas fueron absolutamente persistentes en lo que querían y en lo que creían y finalmente sin miedo a fallar es hacer un acto de fe y saltar probablemente yo no diría tanto que sin miedo a fallar yo creo que el miedo estuvo ahí siempre presente pero no dejaron que esa emoción las paralizara estas tres cosas para mí son la definición de la valentía es este esquema de poder atrevernos a hacer algo diferente a ser persistentes y sin miedo a fallar justamente antes comentaba con Keila que hablábamos de un emprendimiento y de su emprendimiento y yo le comentaba que en Silicon Valley no te respetan si no tienes por lo menos en tu espalda dos o tres emprendimientos fallidos y a la conclusión que llegamos es que realmente no es una falla ni es un fracaso realmente lo que es es un aprendizaje y es lo que te hace mejor para el siguiente emprendimiento así que teniendo en cuenta esta definición de la valentía yo hice mi propio ejercicio y dije ok ¿qué pasa en mi historia personal? ¿qué es lo que yo hago para estar hoy aquí? y si bien tal vez como niña no tuve tan cercana a estos modelos y probablemente nuestras niñas hoy las podamos alentar mucho más a ser visibles a estos modelos que pueden mantener esa valentía yo dije ok vamos a hacer un recorrido y les pido a todos ustedes hombres y mujeres que hagan su recorrido en sus modelos anónimos y personales yo les voy a contar sobre mí mis modelos obviamente comienzan en mi núcleo familiar donde tengo mis papás yo diría que mi papá piensen que mis papás vienen de una forma de pensamiento y de un crecimiento total y absolutamente machista de ambos desde su punto de vista sin embargo mi papá era un adelantado porque entendía que aún él siendo machista y sabiendo que había un mundo muy machista las mujeres de su familia o sea sus hijas tenían que tener las suficientes herramientas y asegurarse de que ellas estuvieran listas y preparadas para defenderse solas para no tener que depender de absolutamente nadie y poder desarrollar su vida de manera independiente para mí fue un adelantado en un montón de cosas eso me parecía yo creo que alguna vez lo comentábamos que él hubiera tenido que sacrificar la educación de mis hermanos hombres lo hubiera hecho en pro de las mujeres justamente por eso obviamente también hay mucho de machismo en su pensamiento sin embargo fue lo que nos favoreció y permitió que nosotros pudiéramos estudiar mi mamá mi mamá es la imagen de la tolerancia y de la diversidad realmente acepta a quien sea como es tal y como es y no 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 es prejuiciosa así que eso es una combinación muy importante para enseñarme a mí sobre diversidad y sobre aceptación mis hermanas las dos mayores les tocó muy duro muy duro porque ellas tenían que abrir camino eran las que tenían que enseñarme sobre muchas cosas y de hecho les tocaba a ellas vivieron muchas restricciones que cuando llegaron a mí yo ya no las tuve y tuve mucho más libertad y muchas más oportunidades de las que ellas tuvieron y finalmente mis hermanos mis hermanos me enseñaron que que jugar era muy importante y que jugar rudo era también muy importante y cuando hablamos de jugar rudo estamos hablando de que si yo quería jugar con ellos si me caía o si me me lastimaba o cualquier cosa de ese tipo no había tiempo de ponerse a llorar había que limpiarse la mugre la raspadita y seguir jugando porque lo interesante y lo divertido era el juego y no por miedo o por o por dolor íbamos a dejar de hacerlo así que estos son mis modelos estos son mis héroes porque fueron los que me formaron de alguna u otra manera si ustedes hacen su propio ejercicio obvio esto no no fueron perfectos las peleas las discusiones y obviamente cada uno con sus propias luchas personales hacen que te hayan afectado de algunas maneras positivas y de alguna manera probablemente de la forma que no te gusta sin embargo todos tenemos estos modelos y al mismo tiempo nosotros somos los modelos de otros de otras personas como les decía de nuestras propias familias de nuestros hijos de nuestros hermanos inclusive cuando eres un mentor un coach para alguien más tú de alguna manera eres un modelo en el que se están reflejando así que es una responsabilidad grande y por eso cuando yo hacía este análisis yo dije ok esto fue lo que yo viví en mi familia y es lo que yo aprendí y cuando yo hago esta analogía y cuando yo hago estos criterios ¿cómo me califico? vamos a hacer el test y salir de la zona de confort sí eso definitivamente está siempre en mi ADN me encanta salir de la zona de confort hacer cosas distintas atreverme salí muy joven de mi casa a los 16 me fui a estudiar a otra ciudad y a vivir sola prácticamente a los 22 empecé a viajar por todo Sudamérica así que también y la verdad que cada vez que yo salía y hacía algo distinto era una aventura así que ¿salís de la zona de confort? sí ¿persistente? totalmente de hecho muchas veces rayo en la terquedad lo cual no siempre es bueno pero es parte de mi naturaleza porque cuando creo en algo lo defiendo a morir pero sin miedo a fallar tengo que decir que ese test no lo pasé me da mucho miedo fallar todavía es una lucha para mí es como una suena raro porque entre salir de la zona de confort y sin miedo a fallar suenan contradictorios sin embargo conviven al mismo tiempo entonces cuando hablamos de la valentía decía ok pero ¿por qué? ¿por qué nos da tanto miedo a fallar? ¿o por qué nos da miedo salir de la zona de confort? ¿o por qué abandonamos rápidamente? entonces aquí es donde yo empiezo a buscar y a tratar de entender qué era esto de perfectas o valientes por qué esa valentía no siempre está completa en nosotras principalmente ¿no? y empecé a buscar estudios a investigar y a y a y a tratar de entender desde distintas fuentes qué era lo que pasaba yo lo que estaba buscando una explicación para esto que me pasaba con la valentía entonces bueno el estudio de HP yo creo que todos lo conocemos esto es un clásico donde los hombres siendo superhéroes y las mujeres siendo también super supermujeres con el la postulación a una posición con el entre el 50 y el 60% ellos leen el job posting y ven cumplen con los requisitos postulan y nosotras consistentemente si no cumplimos el 100% no postulamos eso nos nos muestra que si no somos perfectas en todos y cada uno de los requisitos creemos que no no somos lo suficientemente aptas para esa posición este es el más clásico pero yo seguí investigando y resulta que me encontré con Reshma Tauhani ella resulta que creó una fundación donde enseña a las niñas a codificar desde el 2012 y un poco antes creo que comenzó con eso es un modelo muy parecido al de la de laboratoria pero en más niñas o de coding with clubs si los conocen y ella lo que decía es cuando comenzó lo que estaba buscando era empoderar y generar valentía en las niñas porque entre las cosas que decía es que en su estudio es que los niños y las niñas hasta los 7 u 8 años muestran el mismo nivel de capacidad el mismo nivel de valentía el mismo nivel de atreverse a hacer cosas diferentes ok y por alguna razón a partir de los 8 9 10 años las niñas dejan de hacer eso empiezan a ir para atrás y cuando ella vuelve y las encuentra como a los 12 10 a 12 años se sorprende cuando empiezan a trabajar con el código y ustedes saben todos ustedes si codifican saben lo maravilloso que es el código que necesita persistencia que necesita aceptación al fracaso porque no funciona y no funciona y uno dice pero si lo estoy haciendo bien ¿qué es lo que pasa? bueno a las niñas les pasaba y una profesora en una de las clases después de 20 minutos de estar codificando va donde la niña se para frente a su pantalla y la pantalla está en blanco entonces la profesora le dice ¿qué pasó? no es que no me sale yo no sé qué hacer no sé cómo hacerlo no tengo ni idea y si no es porque la profesora es curiosa resulta que empieza a ser andú en el texto a ver qué es lo que pasa y hay un texto donde un montón de código que la niña ya había creado y lo que sucedía con ese código era como no era perfecto nada entonces ella lo borraba todo había un montón de intentos había un montón de conocimiento no era perfecto todavía pero si no era perfecto ella no lo quería y eso es lo que nos muestra ¿no? donde los muchachos están diciendo por ejemplo ella contaba también que con un profesor de la universidad que enseñaba también ingeniería de sistemas el primer año consistentemente los muchachos cuando el código no estaba funcionando iban y le decían profe venga ayúdeme porque está mal mi código algo le pasa a mi código que está mal y las chicas consistentemente lo que decían profe venga ayudármeme porque estoy mal yo no sé qué estoy haciendo mal eso muestra la diferencia en cómo se asumen las responsabilidades o cómo se enfrentan los retos Carol Dweck que es otra psicóloga hizo un estudio en 1980 hablando de esto que los niños y las niñas empiezan a a separarse a los 8 o 9 años de hecho hasta los 8 años aproximadamente las chicas están inclusive físicamente más desarrolladas que los muchachos por lo general sin embargo empezaban a ir para atrás con la matemática ellas tenían las mejores calificaciones o sea que no era un problema de capacidad no era un problema de habilidades pero había algo en su comportamiento donde ellas qué pasaba cuando les ponían un problema que fuera más difícil los muchachos lo encontraban mucho más estimulante era un reto había que aprovechar había que ganarle a la matemática había que resolver el problema ellas abandonaban el reto dejaban la persistencia y finalmente hay un estudio en un parque que me parece súper interesante y que podrían hacer ahora cuando podamos salir más en la pandemia que puedan salir con sus hijos o sus familias y vean cómo se comportan los papás y las mamás con sus niños en un parque resulta que hicieron eso y había un tubo de estos de bomberos o uno de estos pasamanos grandes ¿no? todas las todos los niños que se acercaban a este tubo lo que tenían era atrás a un papá o a una mamá diciéndole sí dale tú puedes súbete súbete por aquí súbete por allá y el papá le decía no usa esto y amárrate por aquí para que lograra subir al tubo de bomberos si una niña decidía acercarse al mismo tubo lo que recibía de sus papás era cuidado no te subas ahí eso es muy peligroso no, no lo hagas y si había alguna que fuera muy terquita como yo probablemente que se obsesionara por subirse de todas maneras lo que obtenía era prácticamente que el papá estaba abajo cargándola para que se subiera al tubo entonces lo que se dan si se dan cuenta y no digo que sean malos padres ni mucho menos pero lo que quiero contarles con mi historia y con estas historias es que es importante entender qué es lo que nos pasa por nuestra cabeza para no ser en algunos casos suficientemente valientes o no desarrollar nuestras capacidades de valentía yo creo que esta comunidad ya es es de valiente por solamente el hecho de tratar y de fomentar me encantó Carolina cuando presentaste hiciste la presentación de WIT de dónde está el objetivo de desarrollar tener más mujeres en tecnología y eso es una forma de valentía de todas maneras sin embargo lo que estoy tratando de decir es que si uno reconoce este tipo de cosas le permite romper la tradición le permite romper la cadena o le permite romper esta mentalidad que tenemos porque es muy fuerte y es así como nos criaron pero miren que le vuelvo a mi papá miren que loco criado total y absolutamente machista sin embargo él dijo bueno yo rompo esto probablemente no del todo yo soy machista pero rompo esto en favor de mis hijas para que ellas tengan oportunidades en otras circunstancias probablemente nosotros no hubiéramos podido si no se hubiera dado no hubiéramos podido terminar nuestras carreras y desarrollarnos profesionalmente ni que decir de nuestros abuelas y nuestros bisabuelas y ahí la historia para adelante así que lo que quiero mostrarles de esto es que si uno identifica que estas cosas pasan tú puedes decidir cambiar tu comportamiento no solamente por ti sino por tu familia por tus hijos por tus sobrinos y demás esto es lo que nos ha pasado que nos han educado para ser perfectas siempre las cosas que nos han dicho de niñas han sido hay que evitar los riesgos y los fracasos hay que sonreír siempre bonito hay que jugar seguro eso sí hay que sacar siempre las mejores notas y siempre tratar de portarnos bien porque se suponía que nuestro trabajo era solamente de amas de casa y o de atender a todo el que llegara para que se sintiera muy bien y esto finalmente ¿cuál es el efecto? el efecto es que nos hace creer que somos más frágiles que necesitamos más ayuda que si no estamos con alguien no podemos resolver nuestra vida que tenemos que tener miedo yo no estoy en contra del miedo ni mucho menos pero yo creo que el miedo es súper movilizador es una reacción natural a defenderte y a protegerte lo que no estoy a favor es que el miedo nos paralice y que sea un miedo creado por temores que nos han infundado desde la infancia de que no debemos esforzarnos y no debemos ser persistentes y sobre todo que no somos lo suficientemente buenas ¿ok? entonces bajo esas premisas yo digo que al final mi conclusión personal además de trabajar todos los días en no tener miedo a fallar que es lo que me falta para decidirme completamente valiente me refuerzo en las otras dos es que lo que buscamos es la valentía de elegir que no tengamos una valentía para elegir la educación lo que queramos estudiar o lo que queremos hacer si queremos ser bomberos o si queremos ser ingenieras de sistema o si queremos desarrollar el código de la NASA que nadie nos tenga por qué limitar ni decir que no podemos que podamos tener la valentía de elegir nuestro trabajo que es lo que nos gusta hacer y cómo nos gusta hacerlo y finalmente inclusive tener la valentía de elegir nuestra pareja y que esa pareja tenga todo lo que nosotros esperamos como el compañero de viaje para lo que queramos hacer al final en mi opinión personal lo que las mujeres estamos buscando no es no se trata de una lucha contra los hombres ni de nada por el estilo sino es una lucha inclusive contra nosotras mismas y entender que el ser perfectas o valientes no tiene que ser un tema de elección sino que desarrollemos tanto nuestra valentía que nos mantenga que podamos seguir siendo perfectas dentro de nuestra nuestra definición y yo creo que lo que nosotras buscamos es una igualdad de oportunidades que simplemente se basen los méritos y en mis capacidades en lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo aportar al trabajo que yo haga o el espacio en el que yo esté porque eso significa que tenemos todos nuestros colores y ahí parte de eso les estoy mostrando mis colores son estos y cuando digo esto es que así como como puedo ser una mujer adulta con 20 años de experiencia trabajando desarrollando software también me encantan el rosado y no tengo por qué sentirme mal podría haber elegido azul, el gris el que sea pero lo que quiero decir es que son los colores y vengo con todo ok y lo mejor de todo es que la valentía se puede desarrollar que no no es que yo no pasé el test y que no se puede hacer y esto va desde los dos niveles desde el personal como desde el familiar y esta valentía comienza desde las niñas que tengamos cerca y es animarlas a jugar animarlas a que entiendan que el miedo puede estar ahí en una bicicleta en un monopatín en un tubo de bomberos porque lo que aprenden es que aprenden de la gratificación retrasada aprenden resiliencia y sobre todo aprenden a confiar en sí mismos cuando entienden cuáles son sus capacidades hay una hay una teoría que habla sobre las como las capas el desarrollo del juego es tan importante para generar confianza y y no tiene que ver solamente por lo intelectual tiene que ver por lo físico lo físico de los niños hace que ellos ganen confianza es como cuando aprenden a caminar cuántas veces nos caemos cuando aprendemos a caminar pero cuando empezamos pero lo intentamos y lo intentamos hasta que lo logramos y ese tipo de confianza física nos lleva a una confianza intelectual y para el resto de nuestra vida después esto sí que va a ser difícil porque estamos lo tenemos muy metido en nosotros es dejar de asustarlas así como animamos a nuestros chicos hombres a que se manden a que se la jueguen a que se suban a que bajen a no sé qué también hay que animarlas a ellas hacer un acto de fe y apretar muy fuerte las manos porque el mensaje que si lo asustamos es el opuesto por tratar de protegerlas piensen que no las están protegiendo de esa bicicleta ni de esa falda ni de ese tubo de bomberos las están protegiendo para la vida y ellas necesitan estar empoderadas justamente para eso que entiendan no es no acompañarlas no es ayudarlas no es protegerlas o sea saber que cuentan contigo que tú eres su soporte pero que sepan que ellas pueden con sus propias capacidades desarrollarse y finalmente esta viene más para nosotros esta es la que me practico todos los días es como autopracticar la valentía y es eso salir de la zona de confort aceptar equivocarte y de hecho entender que eres perfectamente imperfecta con esto les digo que yo busco ser perfectamente valiente declarándome perfectamente imperfecta muchas gracias abro la conversación si alguien quiere opinar pueden me levantan no sé dejo de compartir sí bueno me gustaría que el público que está aquí me veo que María Ballena oh súper súper bien sí de verdad Alemisha cuéntame no esa es esa es la segunda vez que escucho el mensaje de la digamos de la charla de Ani la primera vez la pude escuchar presencial de hecho y esta es virtual y me sigue causando el mismo impacto en los mensajes ¿no? y me gusta también que así como esa comunidad y como lo mencionó Ani hay que ser muy abiertos a no solo hacer llegar ese mensaje para nosotras ¿no? que al final podemos también replicarlo con otras generaciones y los miembros de nuestra familia nuestros amigos pero también el mensaje a cómo los hombres pueden contribuir en eso ¿no? así como para Ani fue muy importante el apoyo de su papá en su camino yo creo que es muy importante que nuestros hermanos nuestras parejas nuestros padres nuestros papás también les llegue ese mensaje y entiendan cómo pueden contribuir a pesar de los pensamientos con los que crecieron cómo pueden tener acciones muy puntuales y tal vez pequeñas que puedan al final ayudar a generar esa confianza y ese soporte que va a ayudar en el futuro a tomar mejores decisiones ¿no? nos va a ayudar en ese camino de nosotras mismas y construyendo una mejor mentalidad ahí yo voy justo con la opinión que ha dado María Ballenas generalmente no me gustó lo que dijiste que no es su culpa especialmente de nuestros padres y las generaciones que han venido con esa cultura ¿no? y tampoco es de culpar a los hombres ¿no? porque es una realidad que ellos no ven que nosotras sí vemos ¿no? entonces de ahí que generalmente es una pregunta que siempre me hacen y me gustaría que tú tú nos nos digas de tu opinión ¿qué sugieres? porque a veces los hombres dicen ¿cómo yo puedo apoyar? ¿no? es como que ellos no ven esa realidad que nosotros vemos que nos entrenan o nos crecen con la idea de te vas a casar para que tienes a tu esposo todo eso y en vez de decirnos como dices las niñas no lloran ¿no? ¿qué sugieres para cuando para si los hombres vienen y dicen ¿cómo puedo contribuir a seguir trabajando en eso? ¡qué buena pregunta! de hecho me encanta ya que desde que me dices que venga un hombre a preguntar y diga ¿cómo puedo ayudar? eso ya él ya cambió su mentalidad por eso ya la abrió porque está dispuesto aunque no entienda muy bien en el día a día y como él no es no ha sido víctima digamos directa de eso está dispuesto a ayudar y a aprender yo creo que es reconociendo creo que lo primero es reconocer esto ¿no? que si bien hemos sido criados de una manera también si nos damos cuenta de esta situación es nuestra responsabilidad cambiar o sea ¿qué cosas podemos hacer para cambiar? y eso va desde desde sus hijas desde las hermanas desde su mamá o sea estamos tan metidos en una dinámica que hemos vivido siempre pero es uno el que decide cambiarla con seguridad que ese hombre tiene un montón de mujeres a su alrededor de alguna u otra manera y es que él se dé cuenta de las cosas que hace y no sé y tener estas conversaciones a sí mismo no sé si va a jugar con la niña no sé tampoco se trata de juegos machistas o sea juegos de hombres y juegos de mujeres sino que esté dispuesto a jugar todo que si ella quiere subirse al palo mayor que la anime que la no digo que no le esté pendiente pues no se trata de que no se vaya a caer ni lastimar pero sí que la anime que le enseñe que la guíe que si va que si quiere estudiar matemáticas por supuesto a ver dónde podemos hacer para que seas mejor o sea son yo creo que lo mejor es empoderarlas y acompañarlas en lo que ellas quieran hacer y eso habla también de la parte de la valentía de poder elegir que uno pueda elegir libremente lo que quiere estudiar y que sienta el apoyo que es de la familia de lo que quiere trabajar y de lo que quiere hacer y que pueda cumplir los sueños que ella tenga ahora a mí me pasó que yo quería ser primero quería ser piloto y después quería ser actriz nada que ver una cosa con la otra sin embargo mi papá nunca me dijo que no de pronto probablemente ya se encerraba con mi mamá y se mataban de la risa pero nunca me dijo que no yo creo que es eso es como entender que te acompañen en tus sueños y en lo que quieres hacer y después son cosas muy pequeñitas son cosas como esas como no discriminar a tus hijos a tus hijas asumiendo que porque es una niña solo puede usar rosado o que si es un niño solamente puede usar azul o sea este tipo de cosas los colores son muy amplios son para todo el mundo y es lo mismo que pasa con las profesiones y uno entiende que las profesiones son las mismas para todos yo no voy a decir que no que físicamente somos distintos pero está bien pero eso no significa que no podamos hacer las mismas cosas es más siempre he dicho que lo lindo de ser yo no quiero ser igual a los hombres y yo creo que nosotras no queremos ser igual a ellos lo que nosotros queremos es tener la igualdad de oportunidades porque lo divertido es que seamos distintos si no sería muy aburrido y además imagínense en el mundo de desarrollo todos pensando de la misma manera esos programas van a salir todos igualitos cortaditos la innovación solamente es posible cuando tenemos diversidad cuando todos tenemos un bagaje distinto cultural social o sea de países no sé todos han sido formados distintos y tiene que ver con eso yo creo que mientras ellos empiecen a aceptar esa diversidad va a ser mejor y cuando nosotros hablamos en la business woman network dentro de mi compañía que Misha es ahora la líder cuando hablamos de eso siempre la pregunta con los hombres cómo hacemos para atraer más hombres es una de dos probablemente tú ya no lo quieras hacer por tu entorno pero todo lo que hagas hazlo por tu familia lo que quiero decir es probablemente no te interesa que las mujeres de tu compañía tengan más oportunidades tengan puede ser pero piénsalo cómo quieres que vivan el mundo tus hijas tus primas tus hermanas porque hay una movilización completamente diferente más allá de que también está comprobado a nivel de números duros y puros que cuando hay diversidad en los equipos cuando hay diversidad en la gerencia cuando hay diversidad en los comités la productividad de las organizaciones sube todos esos números ya están establecidos que también les puedo compartir porque también tengo estudios de eso que he estado investigando cómo demostrar que la diversidad en los centros de trabajo mejoran la rentabilidad y la productividad de una organización ok ah mira qué bueno que tenga esos estudios y sería buenísimo que nos lo comparta para nosotros podamos difundirlos ¿por qué? porque incluso dijiste entre la explicación muy buena que has dado dijiste una palabra que a veces no es su culpa nuevamente digo que los hombres no entienden que es la palabra empoderar y justo curiosamente hace una semana hablando con un amigo me dice caro ¿por qué siempre dicen empoderar empoderar a mujeres le digo es que hemos crecido en una cultura y probablemente es de Perú o es de la zona de Latinoamérica pero que es como que nos limita mucho nos limita mucho y no es culpa de nuestros padres ¿no? es el entorno es la cultura pero entonces tenemos que romper ese esquema y no entendí le tuve que explicar porque no es su culpa y tampoco es martirizarlo o ¿cómo se llama? o culparlo por su culpa no es explicarle porque es un escenario que no es es una palabra muy común y ahora se usa mucho ¿no? y a veces no entienden por qué lo usamos y justo ya que lo mencionaste tal cual y ellos tienen forma de apoyar directamente en eso porque a veces es una lucha interna también no solamente que el entorno te limita con oportunidades o comportamientos sino que creciste en ese mismo entorno y formas inseguridades ¿no? entonces decirle a ellos a nuestros amigos por ejemplo un entorno de trabajo que cuando alguien venga con un consejo ¿qué te parece esa oportunidad? por ejemplo empoderar a tu amiga ¿no? a tu compañera que te vino a preguntar por esa oportunidad dale yo te veo con todas las aptitudes ¿no? en relación por ejemplo al estudio de HP que mencionaba que las mujeres se sienten inseguras y no cumplen con todos los requisitos ¿no? entonces ahí a tu amiga del trabajo a tu amiga de la universidad que te habla de una nueva oportunidad o que está pensando en cambiar de trabajo ayúdala entonces compártelo ese sentimiento de seguridad que tienes tú como hombre ¿no? porque creciste así de yo puedo de que no necesito tenerlo todo de que compártelo ese mismo sentimiento e intenta que tome el reto y que se mueve la zona de confort ¿no? entonces ese tipo de acciones que no les cuesta nada ¿no? no cuesta mucho apoyarla en una conversación o en su decisión que realmente de a poquitos pueden cambiar mucho las cosas porque ella posuló entró a la posición eso hizo que cambiara completamente probablemente su forma de pensar le dio seguridad y en la siguiente su carrera va a ir creciendo a partir de esa experiencia ¿no? cosas chiquitas pueden retener bastantes casos de hecho cuando yo le hago mentoring y tiene que ver con lo que tú hablas Misha de empoderar a personas y que hablan de quiero postular pero me muero de miedo no sé qué le digo a ver aprieta el botón ¿qué es lo peor que puede pasar? dime ¿qué es lo peor? ¿lo peor que puede pasar? siempre la pregunta es ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que no me llamen seguro que si no aprietas el botón no te van a llamar eso ya lo sabes eso está clarito y si te llaman ahí asústate que cuando te llamen postúlate porque además inclusive en las postulaciones yo diría que cuando uno tiene mucho miedo lo interesante es el proceso porque uno aprende un montón de esas entrevistas y sobre todo si llevas mucho tiempo en un mismo trabajo y quieres cambiar de área o quieres cambiar de empresa o quieres cambiar de lugar da mucho miedo porque llevas mucho tiempo en un mismo lugar acostumbrado yo llevo mucho tiempo en ese AP 14 años y sin embargo los dos últimos años me desafié porque me moría del miedo de postular a otra posición y me mandé y les digo la primera no me la dieron no me la dieron a mí y yo me quedé más contenta que si me la hubieran dado la posición ¿por qué? porque aprendí porque el proceso me hizo prepararme mejor para la siguiente porque ya vi que podía ya era eso entonces entonces yo creo que de eso se trata el empoderar y eso los hombres lo pueden hacer súper bien porque están acostumbrados a eso porque ojo ser hombre tampoco es nada fácil piensen que desde niño les han dicho ustedes no pueden llorar ustedes son los fuertes ustedes son los que tienen que mantener la casa todita completita o sea cargan con toda la carga económica y tienen que ser el soporte familiar y los fuertes y no sé qué muy bravo muy bravo también ser hombre o sea y es por eso mismo que nos han enseñado ¿no? entonces el asunto es que si nos damos cuenta de eso también es nuestra responsabilidad uno romper la cadena y dos devolver así es como yo lo siento que hay que devolver en verdad muchas gracias Annie ha sido muy bonito tu charla y generalmente vamos a compartir acciones y el video se va a subir a YouTube antes de porque esto es algo tan clave y me ha pasado nosotros hemos pasado en algún momento especialmente el caso que mencionas cuando uno dice no pero no cumplo con todo como el estudio que mencionaste ¿no? que nosotros tenemos queremos llegar al 100% para recién postular cuando los hombres solo necesitan solo aplican con el 60% ¿no? es un estudio entonces solo era un comentario un rumor pero lo bueno es que tener estudios les muestra ¿no? y esa es una falencia es una falencia que la tenemos en muchos lados y creo que solamente si supieran aplicar no más y se aventaran así no tengan todos los papeles o toda la información aprenden como tú dices la experiencia es lo que te 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 lo que mejor lo que más ganas ¿no? yo prefiero incluso se recomienda en tecnología de que estamos hablando de los puestos es de que para que no te oxides como como decimos pasa entrevistas no digo que te quieras ir de tu trabajo porque lo amas ¿no? pasa entrevistas porque así te entrenas ah mira me han preguntado esto y yo no sé ah mira para no ponerme nerviosa ¿no? o nervioso ¿no? es una forma de practicar y no es nada malo en verdad un gusto Ani ahorita voy a pasar con Keila y para Ani si quieres compartirnos tus redes sociales compártelo por aquí por el chat para que te sigan y ¿cómo se llama? porque es muy por lo que dijo María creo que ya siempre te das un tiempito para dar charlas eso es bueno en verdad es contribuir y hacer ver a ver a más mujeres en tecnología ver a hacer crecer la comunidad hay muchas yo siempre tratamos justo esta comunidad nació ya hace más de ocho años pero a veces cuando no queremos decir sueldos pero a veces cuando decimos hay mucha demanda hay tanta demanda que es más barato entrenar a alguien que no sabe nada porque la oferta es tan baja hay pocos profesionales en tecnología que tú puedes tomarte el tiempo en aprender y no hay problema ¿no? entonces y esto que tú mencionas la charla que has dado es muy importante porque no basta ser técnicamente competente sino los soft skills los soft skills vienen a ser ahorita clave antes no se pedían ahora sí son clave porque a veces van a encontrar programas van a encontrar boot camps empresas que no buscan que sepas que sepas algo sino buscan que tengas aptitud buscan que tengas seguridad porque dicen esta persona ya tiene los soft skills yo solamente doy el conocimiento ¿no? entonces eso es algo muy importante que ahora es como como el inglés que venía a hacer antes era opcional y ahora es requisito ahora es excluyente ¿no? y los soft skills se están convirtiendo en ese nuevo ¿no? en verdad a mí un gusto muchas gracias quédate con nosotros porque de aquí se viene el otro orden y tenemos que hablar también dale a ver ahora voy a presentar aquí ¿cómo se llama? mientras voy a presentar presentar a Keila ya primero antes de presentar a Keila les comento que vamos a hacer un evento en noviembre que se llama el Speed Mentoring ¿qué consiste ese evento? ahorita aún no tenemos la fecha confirmada pero va a ser en un millón me creo que a fines en donde se busca hacer mentorías de forma acelerada con diferentes mentoras en diferentes roles ¿no? para darles recomendaciones para justo si están haciendo un cambio de carrera si están postulando y darle esos pequeños ajustes que valen mucho ¿no? ¿cómo se van a enterar? en nuestras redes sociales siempre publicamos todos pero les sugerimos siempre que entren a mita.com slash with Peru y acá se suscriben y van a ver nuestros eventos acá así mismo en el chat del Zoom he puesto he puesto el Padlet esto nos ayuda aquí pueden empezar poniendo los eventos la opinión de Ani de aquí van a escuchar de Keila y si quieren ver alguna sugerencia alguna charla o algo que quieran ver también pónganlo en sugerencia esto ayuda mucho para las ponentes para nosotras y para las ponentes porque esto se los compartimos así que nos ayuda mucho a que comparten se tomen un tiempo ahora sí voy a presentar a Keila un ratito y ahí ponerme ahí ponerme de la editora sí ya tengo ya yo le presento a Keila Keila es una profesional es business analyst y system developer tiene toda su experiencia ahí pero actualmente es CEO de Mica Learning que es su emprendimiento de enseñanza en tecnología y idiomas ella se certificó en ETIL se apasiona en la creación de soluciones innovadoras en un marco de trabajo su frase es no existen límites para lograr los objetivos la perseverancia el aprendizaje y creer en ti marca la diferencia ese es un poquito de Keila y ahora les trago el pase para que para que empiece su charla Keila listo muchas gracias carito bueno buenas noches con todos estoy muy contenta de estar en esta noche con todos ustedes es para mí realmente un placer poder poder presentarles a ustedes algo que a mí me llamó la atención en una web me gusta mucho este lo que Ania ha compartido en la charla antes creo que que va mucho es realmente debemos aceptar nuestros retos si al menos a mí los riesgos me gustan a veces demasiado pero no es bueno arriesgarse y es bueno también tener riesgos controlados ver que que puedas prepararte anticipar todo y bueno hoy lo que les quiero presentar es este cómo crear su web en Django con Django pero este esto va a ir en dos etapas ahora les vamos es tan extenso ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer para crearlo los pasos previos después ya le ponen el maquillaje el color la foto que están viendo se puede llegar a hacer no pasa nada es maquillaje ok lo principal es conocer el framework entonces voy a ello bueno ya me presentó Carito yo soy Keila Carpio soy voluntaria de WIP Perú me siento feliz de pertenecer esta comunidad de hecho por todo el valor que tiene el poder empoderar a más mujeres en la tecnología bueno yo soy computer science engineer porque no por el título ok por la experiencia por lo que vamos logrando y ejerciendo y es eso que nos hace crecer desarrollarnos en todo aspecto en el profesional en el personal y en en todo aspecto en el familiar en las relaciones también muy importante poder arriesgarnos ahí están bueno les comparto mis redes bueno esto es lo que vamos a tocar hoy y como ya les anticipé no van a ver color pero van a ver todo el fondo todo lo que está dentro que es lo que es lo que que a ustedes les va a gustar yo vine a una charla de WIP bueno hace como tres años ya pertenezco a esta comunidad más o menos o quizás un poco más y este pero activamente hace como tres años y este un día llegué a una charla y estaban hablando de Machine Learning me llamó mucho la atención Python me llamó mucho la atención todo lo que encierra este lenguaje de programación que es muy muy fácil de aprender ahora Django es un framework para crear este WETS ponerlas en funcionamiento de una manera sencilla ordenada ok no me voy a quedar acá voy a avanzar porque Django pero bueno les quería contar que realmente a mí Python me apasionó y y le he ido dando por escalas conociendo más metiéndome yo a buscar y creo que que es algo que nosotros este debemos hacer cuando algo te gusta cuando algo que te llama la atención cuando te emociona pues ahí es cuando le tienes que dar al acelerador para buscar bueno Django es un marco de trabajo de alto nivel que ya prepara ya tiene muchas cosas preparadas organizadas para que tengas seguridad vamos a ver en sí está desarrollado en Python este tiene por detrás toda una comunidad de de software libre que desarrollan este este framework que lo van mejorando este y bueno puedes ver tu código limpio pragmático el diseño los estándares tiene estándares de seguridad diferentes cosas lo que yo les voy a mostrar en esta noche es una pincelada pero una pincelada muy importante y de hecho es escalable este por eso este lo que yo he puesto ahora en mi G-Hub este pueden ustedes este en la próxima presentación lo voy a sobre eso voy a pintarlo más lo voy a agregar más cosas entonces vamos a ver es flexible rápido y bueno ¿por qué será que la NASA lo usa? que lo usa también Peter S National Geographic ¿no? tenemos varias websites que están hechas en Django vamos a irnos a lo principal antes de que iniciemos es muy importante que sepamos que para para ir a Django debemos ya tener ciertos skills cierto aprendizaje en Python porque al ser haber estado este framework en Python pues tiene mucho de Python todo lo único importante es que nosotros debemos saber que al ser un framework para desarrollo web pues nos brinda las facilidades para poder hacerlo pero si necesitamos un background en todo lo que es Python y se puede lograr no es nada complicado bueno nosotros ya debemos tener instalado Python en nuestras máquinas entonces si queremos nosotros trabajar con Django entonces el paso siguiente es tener Python y agregarle Django ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con estos comandos tenemos un comando que nos va a indicar ¿no? instale quiero instalar y también podemos comprobar nuestro nuestra versión todo este slide todo lo que estoy mostrando les voy a compartir ahora les voy a mostrar rápidamente lo que esto para que les pueda mostrar también el código y explicarles un poquito del código bueno en mi caso este me gustó mucho PyChart como como editor de código como IDE y bueno también he usado el Visual Studio Code y he estado también investigando otros ¿no? como Atom inclusive puedes hacer crear muchas cosas en tu propia ventana de comandos en tu propio terminal si estás en Mac entonces te brinda las facilidades pero las facilidades que te brinda un IDE son este contarte ¿no? por ahí que tienes un error de sintaxis por ahí que tienes algo que ¿no? y como para que te concentres a lo que quieres llegar ¿no? estas facilidades que te brindan los IDE pues yo he encontrado en Panchar lo mejor y hay una versión también este de Community y hay una versión también estudiantil bueno ¿qué empezamos aquí? este es este ya lo instalamos ya tenemos el PyChart ya tenemos el Django ok lo podemos instalar en nuestra máquina local y de hecho este va a servir para todos los proyectos que nosotros hagamos pero ahora vamos a hablar también de los ambientes de de los ambientes virtuales de los environments virtuales de los virtual environments bueno acá pueden ver ¿no? lo que inicia ¿no? cuando vas a crear tu proyecto el virtual environment este en qué cuál va a ser el intérprete pues en Python ¿no? y bueno continuamos disculpen ahí el vídeo ok bueno ahorita les he puesto varias pantallas en las que ustedes pueden ver qué utilidades tiene este IDE ok cómo te facilita ¿no? porque por ejemplo tú tienes tu proyecto y tú le dices ¿no? abrir el terminal que es tu ventana de comandos luego vamos a ver la ventana de comandos en vivo y bueno es lo que te abre ¿no? la ventana de comandos que aquí le he señalizado tenemos este de hecho si le ponemos el el comando pit ok p y p ok pit pit install Django nos instala el último Django ok la última versión perdón la última versión de Django y este si nosotros solamente este ponemos pit install Django igual y la versión que nosotros queremos pues ahí vamos a instalar la versión que queremos de preferencia instalemos la última es la sugerencia ¿qué hacemos aquí? este con el pit freeze podemos ver todo lo que tenemos instalado ¿qué es instalado en nuestro proyecto? en este caso yo ya tengo Django de hecho Django ya cuando lo instalas te te instala cosas adicionales ¿no? que necesita adicionales para trabajar bueno ¿qué estoy haciendo con este comando? en este comando ya ya tengo mi carpeta ok ya tengo mi carpeta donde voy a trabajar mi proyecto entonces quiero crear este iniciar mi proyecto mi proyecto en este caso mi calerro yo inicié un proyecto para esta charla con un nombre luego van a ver que está con otro nombre porque en el camino iban saliendo cositas cositas afinando entonces ya tiene otro nombre al final eso no es problema el código es el código ok bueno de preferencia para que tengan mejor organización en su proyecto es recomendable que por estándares usen para las que son aplicaciones que vendría a ser todas las digamos que mi proyecto es mi calerni porque ese es mi web ok es mi web es la web que yo quiero pero tiene diferentes módulos que se yo mi módulo de cursos que se yo se quieren inscribir al curso registrarse al curso entonces yo le pongo en eso en una funcionalidad yo defino de hecho todo todo lo que nosotros hagamos con Django está por detrás todo lo que nosotros vayamos a aprender base de datos donde está nuestra fuente de datos donde nosotros vamos a qué vamos a proyectar todo eso y este es que no le quiero contar ahorita todo porque siguen unas presentaciones posteriores ok aquí ya me pasé yo acá este bien es importante que cuando han creado una carpeta para que para que Python lo pueda reconocer para que Django lo pueda reconocer como una carpeta que que tiene código de que va a trabajar con el framework entonces tienen que crear este archivo junto tienen que crearlo si creo una carpeta apps quiero que lo reconozca entonces le creo un archivo las dos barritas hacia abajo init hacia barritas file entonces con eso yo ya le estoy diciendo que esa carpeta es reconocida para que lo reconozca el intérprete de Python ok que más nosotros cuando creamos cuando creamos un proyecto nos crea ya por defecto nos crea varios archivos este pie estos archivos pie cada uno de ellos tiene su razón de ser luego les voy explicando cada una de su razón de ser pero por ahora lo que quiero que vean es la estructura ok la estructura cuando ustedes crean el proyecto les crea le ha creado ahí una carpeta Mica Learning con toda esa estructura con todos esos archivos luego cuando ustedes crean la aplicación que va a ser parte de su proyecto que viene a ser como el módulo ok ahí también les crea otros archivos por defecto qué necesitamos primero saber esto muy importante yo sé que aquí en la sala debe haber muchos desarrolladores muchas personas que se inquietan por el desarrollo y que deben haber escuchado acerca del framework muy conocido MBC bueno en el caso de Django tenemos el model template view y qué quiere decir bueno tenemos el browser que recibe las peticiones del usuario y por medio de la URL tiene un request algo que está solicitando el usuario entonces se va se va al template ¿no? perdón se va a la vista estoy pasando se va a la vista donde la vista tenemos todo lo que es nuestro diseño de cómo va a ser la llamada nuestra qué funcionalidad va a tener en este caso ¿ok? ¿qué va a tener? digamos que si yo quiero traer datos de la base de datos valga la redundancia entonces yo quiero trabajarla quizás no quiero mostrarla de la forma que viene entonces yo quiero avanzar un poco más entonces eso viene a ser la vista ahí trabajas todo como si fuera un controlador ¿ok? la vista en Django siempre me sale Python por ahí soy un Python lover este la vista en Django es este es como si fuera el controlador en el framework conocido MVC ¿ok? y el template viene a ser lo que lo que tú ya muestras como como vista en el modelo vista controlador entonces tenemos model template cambia un poco pero la figura es la misma con otro nombre pero pero la figura es la misma entonces la vista va va a ir al modelo ¿ok? el modelo va a tener los datos va a trabajar con el modelo y este y va a tener como no sé quiénes programan en Java aquí bueno como que el BIM ¿ok? el modelo es como el BIM como la figura de tu base de datos pero en una estructura sencilla en la que puedes manejarla en la que puedes manejarla en tu en tu desarrollo ¿ok? eso viene a ser el model ¿y qué va? va pues a la base de datos ¿no? el model a traer lo que lo que tenga ¿ok? para efectos de vamos a ver y bueno ahí va también las flechitas que he puesto hacia el otro lado que es muy importante también es el regreso ¿no? ¿cómo va? ¿no? es como un caminito ¿no? de ida y de vueltita ok bueno esta esta figura es tal cual la la página de Django Project la comunidad de Django ok ustedes van a encontrar ahí una facilidad para para encontrar este desatorar trabas para este coger bastante información para conocer el framework ahorita solo los estoy inquietando ok los estoy inquietando pero de hecho ahí van a encontrar un soporte muy bueno y bueno este solo es una pincelada esa ok bueno aquí el modelo miren cómo cómo se crea un modelo en Django de hecho se vale del Python para crear una clase la clase viene a ser parte del modelo cuántas clases tú pongas ahí con las referencias de los las varía bueno en este caso las propiedades ¿no? las propiedades que van a ser del alumno en este caso entonces este con los diferentes tipos de datos este viene a ser tu modelo para esto tú ya has trabajado mucho antes qué cosas quieres hacer ¿no? cómo te quieres proteger como este es Pica Learning como un instituto virtual entonces este yo he trabajado el tema de alumno ok el tema de alumno es muy importante en estas pantallitas luego les voy a mostrar y bueno este allá una vez que tú tienes tu modelo este Django ya viene con si tú quieres trabajar algo sencillo no quieres complicarte ok quieres probar quieres desarrollar en Django y ver cómo avanzar 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 no tienes que preocuparte en primera instancia de la base de datos porque Django tiene incorporada una base de datos que es el SQL Live Devel Live entonces esta base de datos es una base de datos que trabaja ya el tema de los modelos que inclusive después vamos a ver cómo cómo entras lo administras ok les voy a mostrar toda esa parte y bueno este esto para que se haga realizable esas clases tienes que usar dos comandos tienes un comando que ejecutas que es el Migrate de por sí Django ya viene con modelos propios del framework ok por eso es que si tú no crearas ningún modelo tú puedes correr este este comando sin necesidad de haber creado un modelo pero una vez que lo creaste también se incorpora lo que has creado que más tenemos ah bueno aquí les estoy mostrando hay un Migrate luego les voy a mostrar el otro comando bueno aquí muy importante por ejemplo aquí ustedes pueden ver que yo les he puesto acá la app ok hemos creado una app que se llama Loom entonces para que Django lo reconozca como una app que está trabajando en tu web entonces tú tienes que ponerla en este archivo settings en este archivo settings vas a encontrar toda la configuración tienes una configuración especial para todo lo que es el proyecto y tienes una configuración especial para todo lo que es las urls ok los diferentes cada uno de estos este programas en Python este referencia en este en este framework una función importante ok luego les voy a mostrar más bueno estos esto que he resaltado aquí tiene algo muy importante tenemos les había mostrado un comando ok cuando ustedes crean su proyecto en en Django por defecto les crea esa carpeta Mica Learning que ven ahí y les pone todos esos archivos pero también les agrega un manage.py este manage.py es como decir un un programa que ejecuta que ejecuta toda la si ustedes le ponen help van a poder ver todos las este los comandos que pueden ejecutar con manage.py y este lo importante que ahorita les estoy mostrando aquí en la pantalla es este el main migration es lo que hace realizable todo lo que ustedes tengan este adicional todo lo adicional de todo lo que ustedes vayan haciendo entonces va a recompilar nuevamente todas las migraciones ok que ustedes están haciendo los modelos bueno entonces ustedes han creado su modelo alumno ok y este adicionalmente el framework ya trae los modelos que les está comentando y entonces ejecutan el python manage.py main migration otra parte importante del modelo template vista es la vista la capa de la vista ok eso lo pueden ver que hacemos aquí también nos valemos de los de las clases ok de las clases en el caso que queramos usar algo especializado siempre para las clases son los datos que nosotros queremos guardar y bueno ahí tengo el dev index que estamos usando que que es lo que hace que es lo que renderiza para que puedan verlo ok renderiza pero se vale de lo del modelo se conecta con el modelo esa es la parte de la vista y el template que viene a ser como su html que es lo que que ustedes van a maquillar para que se vea bonito el front end ok este viene a ser el front end entonces tenemos el modelo que se conecta con la base de datos tenemos la vista que viene a ser como nuestro back end y tenemos nuestro front end que viene a ser el template ok y bueno aquí este uno ya se vale de los recursos que ya conocemos ¿no? del html de los ccs de los jes javascript para poder este ¿no? utilizar todo ello bueno lo que les estaba comentando ¿no? que Django trae su ORM que es el que te permite administrar tu base de datos entonces tenemos tenemos este administrador que podemos nosotros crear nuestro proyecto bueno antes de irme para acá vamos a ir al vivo ok voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir el color y la S esa parte que dices en la ORM me ha gustado más me hace recordar un poco a unas aplicaciones que son no Spring Boot pero como servidores algunos servidores de aplicaciones y puedes manejar ahí la los datos de la aplicación no solo es para la base de datos el ORM este ORM trabaja el tema de seguridad la base de datos cómo lo vas a administrar y esto de hecho es este lo que reemplaza un Postgres lo que reemplaza este no un SQL un Oracle la base de datos que deseas una una parte sencilla y práctica para poder avanzar tu cómo se puede decir tu diseño no terminar la parte de tu diseño normalmente las personas quieren quieren verlo ya no y estás en un proceso de prueba no lo estás testeando el usuario lo está mirando y entonces este puedes avanzar rápidamente y tu estructura definiendo tu estructura de hecho en aquí ya puedes ir jugando con eso rápidamente pero de hecho vea un proyecto es un proyecto requiere la planificación de todo entonces este bueno ahorita les estoy mostrando mi editor ok y lo que les estaba contando que de hecho ahora tienen otro proyectito acá lo importante acá son los comandos ya ah ya el virtual environment eso es algo muy importante y es algo que me me hizo patalear un mojito ok este acá vamos a ver qué tenemos en este directorio cuando nosotros creamos pueden ver pueden ver mi pantalla Parito se ve mi pantalla sí pero se ve la presentación ¿no? no no se ve tu editor ahí recién veo la presentación ahí ya tiene sobre ok el que estás cambiando todo de pantalla creo ajá acá está ya perfecto en el IDE ajá ya voy a quitar este otro porque me raya ya ese me raya ya ok ya estamos en el IDE aquí dentro de esta carpeta que es la que nosotros este ¿no? cuando dijimos new project le puse este nombre ok entramos acá file new project inclusive el patch es tan bondadoso que te dice hasta crea tu proyecto en Django ya y puedes tener ya tu virtual environment te evitas un montón de cosas cosas que puedes hacerlo también desde tu terminal ok pero que que te cuesta un poquito más ¿no? siempre facilitándonos la vida a los ídolos muy bien y los frego también en este caso entonces cuando yo le puse el comando acá el primero que yo puse ¿no? yo estoy en mi en mi carpeta y deseo que el virtual environment se habilite y que todo lo que yo instale se instale en mi virtual environment es como mi mi máquina virtual donde donde muy familiarizada está carito con las máquinas virtuales porque ella trabaja en estos temas la mitad pasada nos explicó todo lo que es linux y todo eso entonces esta máquina virtual es donde nosotros en nuestro pequeño ambiente ¿no? y podríamos tener en los proyectos en diferentes versiones con diferentes estructuras con diferentes configuraciones eso es lo que quise decir con diferentes configuraciones que la librería tal la necesito en tal versión en tal versión en tal versión porque porque trabaja con esto o con lo otro ¿no? entonces yo quiero crear yo creo acá mi ambiente virtual ¿ok? mi virtual environment y ¿cómo le hago para crear mi virtual environment? ahorita no lo voy a crear ¿ok? pero este es el comando virtual environment y le pongo el nombre en este caso yo ya lo creé ¿qué sé yo? hoy no sé ¿ok? entonces este en este caso yo no he creí yo no he tenido que crearlo porque entré al al IDE y el IDE este me dio esa facilidad de que ya ya estaba entonces entonces acá ha sido mi proyecto de prueba este no es el proyecto que he colgado porque acá acá tengo hasta código ahí ahí guardadito este va a ser el que voy a continuar ¿ok? muy bien entonces ¿cómo lo activo? si vamos al virtual environment vamos a ver que el virtual environment tiene también una carpeta BIN en el caso de Mac en el caso de Windows oh sorry no puse el CD en el caso de Windows es distinto me crea una carpeta Skricks ok es diferente pero tiene la misma estructura cuando entro voy a encontrar lo mismo ok solo les quería mostrar esta partecita para que puedan ver que hay dentro porque para que yo pueda decirle que se active mi virtual environment debo saber cómo ubicar el archivo activate ok entonces digamos que no estuviera activado mi virtual environment entonces entonces yo me voy a las carpetas ok donde estaba en el virtual environment virtual environment BIN ok y en el caso activa ok no lo voy a hacer más porque ya perdón no me equivoqué estoy estoy usando la no estoy usando el el apropiado no entonces ahí lo que te está pasando ok las permisos tu usuario tú has creado el environment con otro usuario ah es que yo lo he creado con este con el IDE si tienes razón pero si ese es el el comando ok ese es el comando vamos a hacer un virtual environment acá afuerita voy a crear un terminal digamos que acá este ya por ejemplo aquí me voy a crear una carpeta filling un un algo un Gracias. Ya, como dijo, perfectamente valiente, no pasa nada. A ver, vamos a ver. No me acuerdo. Ahí está perfecto. Eso no quería hacer. No pasa nada. Ok, entonces tengo acá y quiero crear acá mi proyecto. No sé si he instalado mi palto. Espera, espera. Primero, y comando click. Así. Así me está. Perfecto. Y lo voy a crear, qué sé yo. Este. Me gusta. Este es la imagen. Ese es la imagen. Ah, está con el Python más activo. Ah, está con el Python más activo. Y lo vamos a activar. Pues sí. Pero sí, ¿no? Yo me confundí. Entonces tenemos acá el activo. Es que no quiero. Ah, creo que es porque... No, no es por eso. Es que le tengo que poner CH. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. No, no es por eso. No, no es por eso. Y si no me equivoco, me va a pedir el Python también. Ahí está. Eso era. Lo que pasa es que he estado practicando en Windows y ahorita en la Mac es así, con Source. ¿Ok? Entonces, si lo hubiera puesto en el PyChart, hubiera funcionado también con Source. Están celebrando. No se preocupe. No se preocupe, está haciendo los... Me está reventando cuetes a mí. No sé qué están celebrando acá. Creo que es por el... De lo mismo grado. No hay problema. A ver, vamos a ver. Entonces, acá ponemos Source. No me hubiera dado error igual acá si hubiera puesto Source. Pero como ya estaba activado, nos llevó a irnos más afuera. Ahí se me mareó con el Mac, con el Windows. Ok, por eso no pasa nada. Ya, ese es el comando. Vamos a hacer acá la practiquita de cómo llego al otro lado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero instalar Django. En primera instancia. Que le digo install. Ya estoy en mi Virtual Environment y le digo que me instale Django. Si le pongo así, me va a instalar el último Django. Que en este caso es 3.28. Esto lo estoy instalando en mi Virtual Environment. Mi pequeño mundito para crear. Ok. Entonces, me sale por ahí un avisito que es solamente como un Warming. Que debo actualizar mi PIT y tal. Pero en sí, ese es el comando. Y me dice que ya ha sido totalmente instalado satisfactoriamente. Ok. El comando que también les explicaba era el PIT. Que vamos a ver que nosotros le pedimos que nos instale Django. Pero nos instaló el SQL Parse. No todo lo que dependía, ¿no? Sus dependencias. Ahora, vamos a ver qué tenemos por aquí. Entonces, ya tenemos Django. Ok. Ya tenemos nuestra carpeta, nuestro Virtual Environment. Y queremos crear nuestro proyecto. Yo también. Start Project. Coma seguridad. Ok. Y el nombre que le queremos poner a nuestro proyecto. En este caso, nuestra Vita no es Mild. Voy a ponerle. Ok. No es que la esté promocionando. Perdón. Ahí está. Allá tenemos la carpeta. Hay un error. Ok. No pasa nada. Entonces, le ponemos MLearning. Ok. Ya teníamos la carpeta MikaLearning. Por el tema de que teníamos el Virtual Environment con el mismo nombre. De preferencia, creerlo con otro nombre. Si quieren crear el proyecto con ese nombre. ¿No? Nos vemos lo que nos ha generado. Nos ha generado. Tenemos el Virtual Environment. Y tenemos la carpeta MLearning. Donde va a estar nuestro proyecto. Vamos a ver qué nos ha generado. Tenemos el Manage.py. Que es el archivo con el que vamos a ejecutar los comandos en Django. Y tenemos el MLearning. Que vendría a ser la carpeta. Donde en mí. Aquí detrás. Donde pueden ver. Está, ¿no? El proyecto. Más abajo. Entonces. Eso es la primera parte. Pero nosotros no queremos quedarnos solamente con el proyecto. Queremos poner más contenido. Entonces. Vamos a usar el Manage.py. Y tenemos que ponerle el Python adelante. Que queremos correr el Manage.py. Y le ponemos que queremos crear. El proyecto. En las aplicaciones. Startup. Y el nombre que le he puesto yo. En este caso voy a poner otro nombre. Ok. Cursos. Profesor. Alguien. Y de preferencia lo creamos con minúscula. Porque las clases sí van con mayúscula. Y por estándar. Es mejor que lo creamos con minúscula. Ok. Entonces ya tenemos. Tenemos. MLearning. Este. Que vendría a ser nuestro. Nuestro proyecto. De Django. Y tenemos nuestro. Nuestro app. Aluno. Y vamos a ver que tiene. Ambos. Vamos a entrar. Ya habíamos visto que tenía. MLearning. No. No entramos. Ok. Vamos a ver que tiene. MLearning. Que es lo que he colocado ahí. Y tenemos. Estos archivos principales. Que son para la configuración. De nuestro proyecto. Tenemos el Settings. Y el WSGI. Que van de la mano. Tenemos este URL. Que van a ser las URLs generales. De nuestro. De nuestra web. Ok. Ahí vamos a encontrar. Luego. Lo vamos a abrir en el video. Y vamos a ver que tiene. Nuestro. Carpeta. Aluno. Y tiene. Tiene vistas. Tiene modelos. Ok. Y tiene. Apps. Punto. Pai. Que es importante también. Tiene la carpeta. Migration. Para el tema de las migraciones. Y tiene. El admin. Punto. Pai. Bueno. Vamos a entrar. A este proyecto. Desde nuestro. IDE. Que es lo ideal. ¿Qué ruta lo puso? Ni me acuerdo. Aquí. Aquí. Lo dejé en el patio. Ok. Django 2810. ¿No? Ese es el que he creado. Django 2810. Ok. Entonces. Documentos. Django Cursos. Y tengo. Django 28. A mí me gustó mucho. Los tutoriales. De código facilito. He investigado en varios tutoriales. Pero ese me gustó mucho. Al último. Recién investigando otras cosas. Por un error que me salía. Encontré. Que también puedes crear. Tus propios tabs. Y diferentes cosas. Este. También pueden entrar a Stack Overflow. Para encontrar. Este. Destrabar cosas. O sea. Ayuda. Hay bastante. No. No hay problema por eso. Hay tutoriales. Este. No. Hay este. Inclusive. Encontré una página. Que te. Que te brinda. Todas las facilidades. Pero siempre llegas a una travita. A un algo. Que necesitas tú mirar. Más allá. Y eso te ayuda también. En tu aprendizaje. Bueno. Lo voy a abrir. En una nueva ventana. Y aquí vamos a ejecutar. Vamos a crear. Aquí estamos. Este es nuestro virtual environment. Que le puse en e-learning. En e-learning. Ya tenemos nuestro proyecto. Y tenemos. Estos archivos. Muy principal. Muy importante. En set. Recibe. Django ya te lo genera. Con todo este comentario. Como para decirte. Qué es lo que tiene. Dónde te puedes ayudar. Qué tutorial. En la misma página. De Django. De la comunidad. Puedes seguir un tutorial. Entonces. Diferentes formas de. Este. De poder aprender. No. No es nada complicado. Lo importante es tener ganas. Y bueno. Totalmente. Perfectamente valiente. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces. Esta es la forma de importar. Ok. De importar. Este. Librerías. En el caso de. De Python. En el caso de. Tenemos este. ¿No? Nuestro directorio base. Que por defecto ya. Ya lo resuelve con todo. Y esto ya te viene. Ya creado. Tú no tienes que tocarlo. Hay cosas que sí modificar. Pero hay cosas que ya vienen propias del framework. Este secret. Viene también preparado para temas de. De cuando quieras este. Ponerlo en producción. De que solo los que tengan esta llave secreta. Puedan entrar a tu web. O diferentes cosas. Eso es algo más avanzado. Se hará en. En alguna. Otra oportunidad. También puedes restringir. Qué IPs. Pueden ingresar a tu web. Qué IPs. Y acá las pones. Las listas. ¿Ok? Si estás en. En tiempo. En momento de desarrollo. Pues que tu debate. Estén true. Para que te salgan todos los errores. Y los horrores. Para que puedas detectarlo más fácilmente. Y bueno. Aquí tenemos. Installed. Apps. Aquí están listadas. Todas las. Apps. Que son importantes. Para el Django. Si tú. Quitas alguna de ellas. Django no va a funcionar bien. El framework se va a cortar. Por ejemplo. Este admin. Es lo que estábamos dando. El tema del. O.R. En. Si quitamos esto. No va a funcionar. Tenemos las sesiones. Que maneja las sesiones. Los mensajes. Ahora. Nos. Siempre. Se deja la coma. Se mantiene las comas. Así hayas terminado. Tú. De generar tu. Tu arreglo. Tú le pones las comas. Tú mantienes. Ok. Y acá. Tenemos. Que hemos creado. La. Esto me costó un poquito aprender. Me costó un poquito aprender. Y es que. Tienes tu. Has creado tu. Alumnos. Pero alumnos. No es así nomás. ¿Cómo es que lo vas a llamar ahí? Alumnos tiene esta estructura. Con esto llega. Alumno. O sea. Si tú solamente pones. Alumno. O este. La carpeta. Alumno. No lo vas a encontrar. Tú tienes que llegar. Hasta aquí. ¿Y cómo llegas hasta ahí? Llegas con alumno. Con apps. Con el programa. Y llegas hasta el config. Y ese. Te va a devolver. La. El. En este caso. La aplicación. La aplicación. Bueno. A ver. Entonces. Nosotros habíamos abierto. Settings. ¿Y qué le tenemos que decir? Que queremos entrar. A alumno. Punto. Punto. Y ese nombre. Que no me lo aprendí. Que lo podemos copiar. No hay un problema. 1848. Ok. Carito. Tú me avisas. Aquí es la parte inicial. Luego voy a ir. De frente al. Al proyecto que ya tengo. Porque. Esta parte inicial. Es la parte de la configuración. ¿Qué me dice? ¿Qué me avisa? Allá. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah, no. Que me avises. ¿Cuándo? Sí. Sí. Estoy corta de tiempo. Nos quedan 10 minutos. Es decir, queremos cerrar a la hora. Puedes hacer 5 minutos más. Y dejas 5 minutos para preguntas. Seguro. Ajá. Ok. Vamos a grabar. ¿Se acuerdan que les enseñé que podíamos correr el May Migrations? Este. Sin necesidad de haber creado nuestro modelo. Bueno. Ahorita no tenemos nada en nuestro modelo. No hemos creado nada. Ahora vamos a ver si nos sale un error por ahí. Y también lo vamos a ver cómo lo resolvemos. De los errores aprendizaje. Experiencia. Muy bien. Bien. A ver. Vamos a ver. Entonces. Lo que queremos hacer aquí. Ya tengo. Bueno. Este es el comando. Yo he corrido ya comandos aquí. Y se han quedado guardados. Entonces. De hecho. El Migrate. El May Migrations. Si yo ejecuto el May Migrations. Asol. Importante. Váyanse a la carpeta apropiada. Este. De hecho. Llegué a activar mi. No. No llegué a activar mi Virtual Environment. Este. Lo hice. Pero lo hice fuera. ¿Se acuerdan? Aquí llegué. Sin nada. Ok. Todo eso me toca hacer. Entonces. Lo único que tengo que hacer. Es activar mi Virtual Environment. Y como lo hacemos. Acá. Dijimos que era así. Source. Punto. Mica Learning. Bing. Activa. Ahora sí tenemos activado el Virtual Environment. Vamos a validar que tenemos instalado acá. Lo hicimos desde fuera. ¿Cómo es esto de compartir? El Pick Freeze. ¿Qué nos dice? Solo. Pero es como congelado, ¿no? A ver si nos congelamos. Ok. Entonces tenemos nuestro Django. Perfecto. Entonces. En esta carpeta que tenemos. Tenemos que entrar. Para ejecutar nuestros comandos de Django. Tenemos que entrar en la carpeta. A MLEARN. Ya tenemos nuestro. Ok. Y acá. Vamos a ejecutar nuestro Mail Migration. Aquí es donde ejecutamos el Mail Migration. Ah. No cambio ese paso. Sorry. Era el Migration. ¿Se acuerdan que lo puse antes en la presentación? Migration. Sobre. Migration. Pero bueno. Acá lo tenía. Para no estar sufriendo. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Entonces. Ha generado nuestros modelos. Vamos a ver. ¿Qué nos ha habilitado en el proyecto? ¿Qué ha hecho acá? Nos ha generado. Esto no lo vamos a poder leer acá. Es como que el empaquetado de la base de datos. Pero también nos ha generado. Este. En la carpeta Migration. Nos ha generado. En ese archivo. ¿No? Y este. Nos ha generado las. Las migraciones. Y las ha puesto aquí. En la base de datos. ¿Ok? Las básicas del framework. Ahora nosotros queremos crear nuestro modelo. Vamos a irnos. A ver. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Comandos. Comandos. Yo creo que ya. Ya todo va al otro lado. ¿Sí? Porque si no. Nos vamos a demorar mucho. Vamos al que ya está preparado. Entonces. Aquí en los modelos. Tenemos. He creado acá varios. Pero el que yo he usado para el ejemplo. Es solamente este de acá. El curso. ¿Ok? Entonces vimos que. Tenemos el Main Migration. Que tenemos que estar en la carpeta apropiada. Para poder este. Hacer. A ver. Vamos a ver. Acá también nos vamos a colocar en la carpeta apropiada. Para hacer nuestras corridas también. Y entonces tenemos. Que aquí. Tengo el virtual environment. Que no es el nombre. Y era justo lo que les decía. Que era importante que nosotros tengamos. Estamos ya en la carpeta. Ok. Entonces. Porque acá ya tenemos nuestro Manipad. Pero nosotros queremos. Ejecutar. Ok. Entonces. ¿Qué le podemos cambiar acá? Agregémosle algo. Para que veamos que hace algo. El curso tiene un nombre. Tiene una categoría. Un stock. Este. Stop. Inclusive podemos cambiarle el nombre. Voy a crear algo acá. Que se yo. Otro booleano. Que se yo. Disponible. En fin. Por defecto. True. Solo por hacerle un cambio. Ok. Entonces. Entonces. Grabo. Muy importante. Si no. No. No vamos a hacer nada. Y vamos a correr acá. Nuestros. Ahora. Si le ponemos nosotros. El main migration. Si vamos a encontrar cambio. Main migration. Y encontró que había un nuevo campo disponible para el curso. Y luego que hemos hecho eso. Hacemos nuestro migré. Migré. Nunca más se me olvidamos. Migré. Termina. Termina. Y. O sea. Uno lo prepara. Y el otro lo complementa. Ok. Como que lo lanza. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué más? Haya. Lo que les iba a mostrar. Luego vienen nuestras vistas. Como fuimos al. Y. ¿Cuál he creado para el ejemplo? He creado esta vista muy sencilla. Que la. Lo único que tiene es que llama al modelo. En este caso. El modelo ahorita no tiene datos. Ahorita. Que para una próxima. Van a poder registrar sus cursos. Y este. Tenemos un contexto. En este contexto. Le vamos a pasar. Esta. Dupla. Dupla. Ok. De. De Python. Este. Tiene. Cómo lo vamos a identificar en nuestro template. Como cursos. Y qué objeto va. Va a transferir. Esta variable. Que coge. Del modelo. Todos los objetos de curso. Ok. Entonces. Le estamos pasando. Estamos renderizando. Todo tenemos aquí. Estamos importando. Esta librería. Y le estamos pasando. El request. Muy importante. La solicitud. Y le estamos pasando. Qué. Qué template va a usar. Y el contexto. Muy bien. Tenemos nosotros. Que está llamando a curso. Index. HTML. Y lo tenemos aquí. Este es el curso. Curso. Index. HTML. pero cómo cómo va a reconocerlo cómo va a saber dónde lo ubica cómo lo ubica ok todavía no me voy entonces nos vamos acá este es nuestro template lo vamos a terminar con la parte que conecta tenemos una aplicación que es curso que tiene que le hemos creado un archivo urls porque este archivo no venía no venía en el no venía cuando creamos lo hemos creado para poder guardar las urls de esta aplicación y acá tenemos la url un comando que nos dice cualquier acción que llames que completes la url posterior al localhost entonces tienes vamos a llamar al index como pista ahí está conectando con la vista con esto con nuestra función index ok entonces tenemos aquí ese acá estamos jalando a todas nuestras vistas de curso de curso siempre curso punto views así como hicimos curso punto apps tenemos curso punto views de ahí estamos importando la función index que vendría a ser nuestra vista y todo lo que pongamos ahí va a ser parte de nuestra transformación de datos todo lo que requiramos toda la lógica que queremos poner a la vista entonces así lo vale pero qué hacemos para que esta urls de nuestro aplicativo cursos lo reconozca nuestro framework de Django dentro del global del proyecto entonces también tenemos una configuración que hacer en el urls general y tenemos que llamar también teníamos el admin que es el para manejar el urm que esto ya viene con esto y ese es el cambio que le hemos hecho le hemos agregado que de curso que cuando aumentes curso al localhost ok le pongas la barrita curso entonces qué va a hacer va a llamar al aplicativo pero cómo lo va a llamar de esta forma con los urls con el archivo urls curso urls entonces eso conecta y ya con eso conectamos nuestro aplicativo las urls y las vistas en sí porque las urls hacen mención a la vista no estamos conectando muy bien esa es una parte luego tenemos a lo que ya les mencioné de apps eso ya les mencioné ok hasta ahí solamente hemos llegado hasta la vista pero necesitamos mostrarlo al usuario y cómo lo vamos a mostrar Django el framework de Django tiene una una configuración en la que tú le dices dónde vas a guardar tus templates dónde vas a guardar tus HTML dónde vas a guardar todo lo que va a ser el front end y tienes que crear una carpeta templates dentro de tu carpeta principal a la altura a la altura de todo ok dónde está tu aplicación dónde está tu carpeta de proyecto dónde está el manage file ahí vas a crear tu archivo perdón tu directorio templates este directorio templates sólo va a ser reconocido si también lo pones en el settings si no lo pones en el settings no va a ser reconocido y dónde lo dónde lo pones aquí en el archivo settings es otra parte de la configuración muy importante acá vemos que está la base de datos SQL y aquí es donde lo pones tienes tienes una variable templates que ya viene con el framework la cual ya trae todo esto lo único que yo he cambiado acá es aumentar esto tenemos el base de ir que se leía arriba que te cogía dónde está tu ruta absoluta de tu directorio y la carpeta templates con esto ya lo va a reconocer la carpeta templates que ahí está los html el front entonces este tenemos aquí se crea por estructura por aplicación ¿no? podrías haberlo creado aquí en el curso también templates pero para que esté más organizado y se pueda leer mejor es mejor que lo pongas aquí por convención entonces tienes tu html base que vendría a ser tu template tu template que tiene unos bloques ¿ok? unos tags que son reconocidos por Jan que tiene le dices ¿no? como que estás armando tu estructura tu página base entonces estás diciendo que vas a tener un bloque para el título que puede ser cambiante que ahorita tiene esto pero va a cambiar luego tienes tu bloque de head header content footer ¿no? tus partes ¿no? tienes la cabecera el contenido y tu pie de pie y esto este template este template base lo vas a usar como base para poder leerlo acá ¿y cómo lo llamas? también con un tap extiendes de base ya sabía la carpeta templates está ya guardada en settings ya está por defecto ahí entonces ¿qué le sigue? le sigue base y base html entonces esto es lo que vamos a correr ¿ok? esto es la parte sencilla la parte sencilla pero la parte complicada es entender el framework ¿ok? hasta esta parte vamos a llegar hoy entonces ¿cómo vas a correr? pues ya lo vimos por ahí estaba el room server lo vamos a ejecutar nuevamente si no lo escribimos entonces vamos a correr usamos los dedos que no se caiga bien te trae aquí esta url el puerto que usa Django es este el puerto 8000 y tu localhost esto no es un error solamente que no le has puesto las vistas y te dice ¿no? las que vas a reconocer son admin son como tus acciones en Java en Spring ¿no? en el framework Spring tus acciones con eso vas a llamar aquí y vas a poner admin voy a ver si me acuerdo la clave si si me acuerdo ah no ya está abierto ya muy bien este es el ORM que les estaba mostrando en este caso solo tienes esta parte pero este ORM puede ampliarse más para que puedas agregar datos para que puedas hacer esto es lo que viene como básico ¿ok? como básico eso ya será para una siguiente oportunidad y aquí curso y esto es lo que nosotros tenemos en nuestro vamos a ver yo quería chicarlo entonces lo vamos a comparar ¿no? ¿qué estamos haciendo aquí? este es el header base ese ¿por qué? porque no lo hemos cambiado porque ha venido solamente hemos cambiado el contenido el contenido entonces normalmente siempre cambiamos el contenido el header normalmente siempre es el mismo ¿no? qué sé yo tu menú qué sé yo tu ok entonces ese entonces tenemos aquí este es el header base esto es lo que se ha pintado ahorita y lo que está jugando ahorita en el index tenemos esta parte de acá el contenido ¿qué hemos puesto ahí? hemos puesto la sancción pero en este caso le pusimos un if no tenemos datos ¿recuerdas que les dije que no teníamos datos? entonces ¿qué hizo? leyó cursos y esta es una facilidad que tenemos no tenemos que poner if es en fin no if cursos tiene datos ok entonces lo que nos ha pintado es el else no hay registros en curso porque aún no tenemos registros en curso entonces tenemos y bueno posteriormente ya vamos a tener acciones ¿no? vamos a poder registrar ¿no? a ver ¿qué más les puedo mostrar de acá? bueno voy a abrir el espacio de preguntas a ver porque ya estamos con que en la hora bien por ahí si hay algún valiente que se ha quedado todavía hasta ahora pero justo es el momento para que hagan las preguntas que Keila nos ha mostrado de forma rápida es un error de forma rápida cómo funciona una web con The Yango porque mayormente no nos enteramos no nos enteramos de una web que el lenguaje usa por detrás ¿no? si es que sabes podrías encontrar cosas ¿no? pero es muy difícil pero The Yango es muy utilizado es uno de los lenguajes creo que se están utilizando más ahora entonces es el momento de preguntarles fácil el código puedes compartir tu repositorio Keila en el link de tu github ahorita el link de tu repo para que lo puedan descargar o algo sí ahorita tienes el link de tu presentación que lo tengo acá bueno antes de compartirles decirles que que no se queda aquí que va a continuar y mi ideal es hacer y un poco más de hecho este es solamente otro pincelado ok y dónde está el link de mi mi repo aquí y lo voy a pasar acá por él creo que este es el link de tu ppt ¿no? tengo el link que te he pasado es el de la ppt ahí está todo completo ah ya el link de tu de tu github ok ahí lo pueden seguir como keisar76 sí ahí lo pueden seguir y no tengo 76 años es mi número favorito ya ok bueno muchas gracias este la frase que he renovado es ser libre para romper los paradigmas y lograr tus sueños no te hace más que nadie te abre camino para descubrir quién eres y cuánto vas bueno en todos los idiomas gracias y también me pueden seguir en mi canal yeah bien si tienen alguna pregunta si hay alguna pregunta pueden hacerla ahorita o también pueden hacerla por o por chat o por abrir su micrófono sí aprovechar que Keila está aquí y aún así también preguntas si es que han habido para Annie o para Keila ahorita y piense que todos se quieren ir a disfrutar su noche pero es momento ¿no? es momento y que sepan que esta charla lo bueno de acá es hacerla en Zoom por así decirlo no la hemos abierto como antes lo abriamos en las redes pues para que tengan esa confianza de poder decir cualquier duda cualquier pregunta con eso es lo del el plus de estar en un evento en vivo ¿no? por así decirlo igualito la charla se sube a nuestro canal de YouTube y entran en youtube.com slash slash with Perú se subirá en una semana generalmente si se suscriben les va a llegar la alerta pero ahorita justo le tengo una duda de Keila agradecerles a todos los asistentes registran su feedback les damos un tiempo para que registren su feedback en el link que pasé ¿qué otras aplicaciones hablaste que la NASA en una de sus aplicaciones ah sí National Geographic Pinterest están hechos ah están hechos en Doyango ah eso no está bien eso es lo que sí son 10 webs famosas la NASA y todo ¿y cómo averiguan eso? porque yo o sea generalmente es porque lo dicen en artículos porque por ejemplo sí, sí está en un artículo ah ok ok no hay una forma de averiguar porque ah averiguarlo propiamente es totalmente encapsulado este no no podrías este darte cuenta así nomás inclusive con esa seguridad que tiene de limitar los IPs que puedan este para Kea me me gusta este me gusta Django este y quiero hacer mi mi web de negocios en Django eso es hacia donde estoy orientada ah ya si se te preguntaba pero generalmente uno puede uno puede ver bueno en cualquier browser como Google Chrome por ejemplo tú puedes explorar en la explorar como developer view pero generalmente no sabía si de alguna forma identificar como que te dicen cuáles no mayormente como dices los dicen las mismas empresas lo dicen y comunican en que está su lenguaje porque en algún momento se dice no hay algún otro curioso que quieras decir de Django o algo que les quieras decir lo que me ha encantado es que bueno tienes este si te trabas en algo tienes muchas facilidades de encontrar yo me había trabado no me salía el tema de los tabs y este me fui a buscar este en Star Overflow que también tiene su grupo este de propio Django también lo puse ahí pero de hecho en qué tiempo me respondería entonces yo fui leyendo los comentarios y me gustó mucho porque me abrió la mente dije pues qué raro porque esto debería funcionar y era una cosita tonta a alguien le había pasado algo así una cosita tonta como que le mandas una comita una cosa ¿no? y que te se te pasó por ahí o a los mismos espacios ¿no? el IDE el IDE de PaiChart te ayuda bastante porque te dice este la intentación esto el otro entonces la clase tiene que empezar en la línea el DEF tiene que empezar en la línea ¿ok? no tienes que pasarte para más normalmente en otros lenguajes tú tú le das un espacio le das una invitación y tal entonces juega mucho todo eso y este me gustó porque yo leyendo los comentarios deducir pero qué raro ah debe ser una cosita tonta porque si esto está en todas las documentaciones de Django esto no puede ser es que está ¿de dónde? hasta busqué varias cosas y entonces ahí le eché el ojo y me di cuenta ah después vi un tutorial por ahí ay pero dije no esto lo voy a probar por ahí voy a coger alguno que encuentre lo voy a poner en mi en mi proyecto lo voy a correr y debe correr entonces yo veía que cambiaban de color no esto tiene algo algo que le mandas es como tú le mandas le mandas este el nombre le mandas el nombre luego le mandas el template y luego le mandas el contexto entonces yo no le estaba mandando el contexto y entonces por eso no lo leía entonces eso eso es lo que yo puedo compartir de mi experiencia que que a veces este en estos temas justo que decía este Annie a veces hay cosas que te que te puedes frustrar si es que no quieres este si no no crees en ti si no quieres este romper ese paradigma de que de que ya no esto no me sale y ya no tienes que insistir tienes que perseverar tienes que darle y y tienes que encontrar por ahí la lógica de algo que que te que te indique donde está el error no porque el el líder te dice muchas cosas pero no te dice esas cosas esa esa justa no me decía solo me decía que había un error pues yo en realidad veía la página y yo veía mi template tal cual pintado ahí y decía que raro pero esto está raro que le falta a esto por ahí leí por ahí por otro lado que me desviaron leí algo también porque también puedes encontrar este comentario es muy este que te desvían de cuál sería tu respuesta y por ejemplo había uno que decía tienes que configurar tu en este caso porque inclusive cambié hasta de de ida y dije ah voy a cambiar vamos a ver este proyecto tiene entonces ahí nomás este encontré otras cosas por ejemplo que habían otros este librerías ¿no? que por ejemplo en Visual Studio Code le ponen este puedes agregar plugins que los han generado otras personas y este que te ayudan a que tu que tu IDE funcione mejor entonces ahí encontré eso que tal y eso pero no me resolvió el problema hasta que retrocedí a mi propio y dije no primero voy a ir a comer algo dormir algo y ya me iluminaré entonces este eso también es importante las pausas ¿no? dejar de ver algo constantemente y las pausas y verlo también indiferente probar no así no no desanimarte porque si te desanimas ahí si ya fuiste entonces este y algo muy bonito que dijo Ani y a ver si abril porque creo que ya nadie este eso a ver si nos tomamos la foto grupal porque ya casi se atarrecito y este algo muy bonito que dijo que tienes que creer en ti mismo y que no debes creerle a nadie que te lo niegue que te niegue que tú puedes hacer algo porque la verdad hasta tú misma en tu propio interior puedes pensar no no esto está raro no lo puedo hacer pero no no le das caso a esa vocecita porque esa vocecita hay que callarla inclusive no no de ti mismo puede venir de otras personas que inclusive pueden decir entre comillas que te aman y tanta cosa pero al final no creen en ti y yo creo que es importante que tú creas en ti mismo es muy importante y en este caso a mí me ha resultado bastante este el poder buscar siempre busco algo nuevo a mí me conoce carito me encanta buscar lo desconocido y me reto entonces a veces también no mido los los límites y bueno me reto me reto alto pero también me soy responsable soy responsable en este reto así que bueno los insto a que sigan nuestras redes ok de WIP Perú porque van a seguir más eventos y casi me creo que normalmente hacemos nuestro evento en noviembre un poco antes del fin de mes ok así que separen su tiempo porque el spin mentoring va a estar muy bonito lo vamos a preparar con mucho cariño a todas las chicas de WIP y bueno ahí se pueden motivar hay cosas que a veces necesitan que alguien los guíe que alguien los guíe que ustedes lo conocen pero poco y quieren ahondar más sobre alguien que tiene la experiencia les pueda impartir esa experiencia y pueda reforzar su perseverancia su deseo de llegar hasta el éxito y también les pueda dar herramientas que les puedan servir para facilidad de lo que están aprendiendo o de lo que desean aprender de lo que desean mejorar entonces por eso es que vamos a compartir en ese evento y es el cierre de WIP Perú para todas para que todas podamos poner nuestra granita de arena para seguir empoderando a más mujeres en la tecnología así que las invitamos a que sigan en nuestras redes el Intri que compartió Carito donde puedan lanzarse como speaker ustedes vieron que en mi charla algunas cosas en mi memoria estaba media fragilita pero ahí entre que pruebas y que ya lanzas algo sale entonces me gustó mucho esa frase también perfectamente imperfecta pero valiente eso es muy importante porque no que no haya límites que nada te limite bueno si quieren habilitar sus camaritas para tomar la fotito o si quieren quedar ahí en el nominato no pasa nada gracias Annie super super gracias a todos